Música Muy buenos días, ejercicio práctico número 1 En el ejercicio práctico número 1 vamos a empezar a ver el diseño vectorial con el programa InScape Entonces para esto vamos a hacer un primer diseño de una figura de un origami Y vamos a usar este ejemplo que se nos da en el Google Classroom Entonces vamos a Google Classroom y vamos a descargar esta imagen Para descargar hacemos clic derecho, abrí enlace a una nueva pestaña En la pestaña le damos aquí al botón de descargar Muy bien, una vez descargado vamos a abrir la aplicación de InScape Simplemente con botón inicio, InScape Le damos clic Y en un instante se abre la aplicación Para nosotros guiarnos vamos a importar la imagen que hemos descargado Es una imagen de mapa de bits Y nosotros vamos a transformarlo en vector Entonces lo que hacemos es Vamos al menú archivo Vamos a importar En descargas tenemos La imagen descargada Aquí simplemente hacemos aceptar Y aquí tenemos la imagen En InScape tenemos muchos comandos que poco a poco vamos a ir viendo En primer lugar vamos a aprender el comando En la barra de menús Este comando que ajusta la página a la ventana Muy bien, hay otro comando que es El comando de acercar o alejar El comando de zoom Simplemente le damos clic Y acercamos al área donde queremos que se acerque En este ejercicio práctico Vamos a usar este comando que es dibujar líneas a mano alzada Funciona de la siguiente manera Le damos clic Y vamos a ir dibujando los triángulos vértice a vértice Entonces un primer triángulo Clic Luego vamos al siguiente vértice Le hacemos clic Luego comenzamos de este vértice Clic Vamos al otro vértice Otra vez hacemos clic Y así sucesivamente vamos a ir formando los triángulos del origami Vamos a empezar ahora desde aquí Y aquí Aquí se nos presenta un tirador al nodo del vértice Entonces hacemos clic Vamos al siguiente vértice Nuevamente Vamos formando los triángulos No le vamos a dar aquí sino le vamos a dar al vértice inicial Muy bien Muy bien Nuevamente comenzamos aquí Aquí Si nosotros presionamos La rueda del mouse Podemos movernos en el dibujo Manteniendo presionada la rueda del mouse Y finalmente vamos a cerrar El triángulo El triángulo Vamos a notar aquí que Como estamos Haciendo triángulos Siempre hay Un desfase Eso después vamos a ver como se corrige Otra manera de alejar Otra manera de alejarse es también con La tecla menos del teclado Muy bien Vamos a continuar Mano alzada Vértice 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 Muy bien Ya tenemos los triángulos del origami Vamos a asignarle un color diferente a cada triángulo Si seleccionamos aquí Hemos seleccionado el primer triángulo Vamos a darle un color rojo Al siguiente triángulo Vamos a darle un color amarillo Y así los colores que ustedes gusten Aquí lo que estamos aprendiendo es A realizar La herramienta mano alzada Entonces tenemos listo nuestro origami con diferentes colores Hemos aprendido el uso de la herramienta de mano alzada Ahora también vamos a hacer el uso de la herramienta texto Para escribir el siguiente texto Entonces vamos a acercarnos Y como ven aquí el texto es un mapa de bits Vamos a hacerlo como vector Simplemente con la herramienta de texto Creamos un cuadrado Y escribimos el texto que queremos Ahora simplemente vamos a buscar una fuente similar A este texto Seleccionamos Y aquí en la ventana de fuentes Buscamos una fuente que sea similar Muy bien Vamos a usar la fuente lucida handwriting Para crear el texto Entonces simplemente una vez aplicado Le damos aquí a este botón Que es el botón de seleccionar Simplemente vamos a hacer que sea del mismo tamaño Vamos a darle un color Un color similar Ahora nos falta Este pequeño logo Que dice vector EPS 10 Nuevamente con La caja de texto Seleccionamos Y le ajustamos El tamaño también Se puede ajustar Desde la barra de texto Puede ser 20 Le damos A ball En sans serif Faltó EPS EPS Le damos A la herramienta de seleccionar Y le damos La medida que tiene Aquí En la imagen de referencia Aproximadamente Muy bien Ya está quedando El ejemplo número 1 El ejercicio número 1 Simplemente falta esta caja Con el 10 Nuevamente Vamos a hacer El uso de esta herramienta Que se va a crear Rectángulos y cuadrados Para crear un cuadrado Presionamos la tecla Control Para que nos salga Un cuadrado Exacto Aquí nos está saliendo Un círculo Pero Si nosotros Simplemente variamos Este punto Podemos tener Un cuadrado redondeado De esta manera Muy bien Vamos a buscar Un color Similar a este Podemos usar Esta herramienta Que es el El tintero Para seleccionar Los colores Simplemente Se hace clic Se hace en el En el color De referencia Y El objeto Seleccionado Se pinta De acuerdo Al color De referencia Vamos a hacer El número 10 Dentro del cuadrado Nuevamente El botón De objeto Simplemente Ahora Le damos A 10 Podemos ponerle Otra fuente Si queremos ¿No? Puede ser Por ejemplo Arial Le damos A Ball Que es Negrita Y ya está Quedando Muy bien Muy bien Le vamos a dar El color Blanco Y parece Que ya está Quedando Ahora vamos A agrupar Estos dos Objetos Simplemente Seleccionando El texto Presionando La tecla Shift Seleccionamos El cuadrado Y vamos Y vamos A la opción Objeto Y vamos A la opción Agrupar Y ahora Se han agrupado Estos dos objetos ¿No? Ahora vamos a hacer que sea Un poco menor Presionando la tecla Control Podemos hacer menor Para que no Con la tecla Control Presionada Podemos Escalar De manera simétrica Bueno Vamos a ver Toda la hoja A continuación Vamos a sacar La imagen De referencia A un lado Necesitamos Que la hoja Del proyecto Sea Horizontal Y no vertical Para hacer eso Simplemente Vamos a archivo Vamos a propiedades Del documento Y aquí le ponemos Que sea horizontal Luego Cerramos Esta ventana Seleccionamos Todo Haciendo Creando Un rectángulo Alrededor De todos los objetos Y simplemente Ahora podemos Moverlo Al centro Muy bien De esta manera Hemos culminado Nuestro primer diseño Hemos aprendido Las siguientes herramientas Que son Dibujar a mano alzada Herramienta de texto Cuadrado Y colores Vamos a guardarlo Ahora Como se nos pide Que es Archivo Guardar como Siempre guarden En su carpeta Documentos Y nos dice Que guardemos Con el nombre De origami Le vamos a guardar Origami Origami .svg Que es El formato De Inkscape Le vamos a guardar Vamos a guardar Nuestra Imagen De referencia Y con eso Hemos acabado Muy bien Muchas gracias Adiós